Hoy vamos a hablar de uno de los productos más populares de la multinacional estadounidense Kellogg. Se trata de las Pringles. Este aperitivo que la gente confunde con patatas fritas pero que en realidad está hecho a base de patatas deshidratadas, de aceite de girasol, de palma y de maíz, de harina de trigo, de maíz, de arroz, un espesante o un emulgente... Bueno, ya paro. Este aperitivo se comercializa en prácticamente todas las grandes cadenas de distribución de nuestro país en dos formatos. Uno pequeñito de 70 gramos y otro grande de... Bueno, no te sabría decir exactamente de cuántos gramos y ahora te voy a contar el por qué. Resulta que hemos detectado otro caso de reduflación en esta conocida marca. A principios del año 2022 podríamos encontrar un envase de Pringles que contenía 200 gramos. Pues bien, actualmente este formato ya no existe, ya no se vende en ningún sitio. Bueno, en realidad los envases actuales de Pringles siguen siendo idénticos a los que contenían 200 gramos. La empresa vende un tubo que es el mismo, que podríamos encontrar hace un año, la misma altura, el mismo diámetro... La única diferencia es que han decidido poner menos producto en su interior, además de subirle el precio al envase, está claro. En enero de 2022 las Pringles contenían 200 gramos y se vendían por 2,45 euros en Hipercore. Actualmente se vende en este mismo hipermercado un formato que contiene 185 gramos por 2,68 euros. Es decir, estamos hablando de 23 céntimos más caros por un producto que contiene 15 gramos menos que contenía antes. En pequeñas cantidades puede parecer pequeña la subida, pero si tenemos en cuenta el precio por kilo, estamos hablando de un encarecimiento del 18%. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que estas Pringles se comercializan en diferentes formatos, dependiendo del supermercado. A ver, el formato como tal es el mismo, el tubo es igual, pero la cantidad de producto que contiene, pues sí cambia. Por ejemplo, el tubo de 185 gramos se vende actualmente en Hipercore y en Carrefour. En Alcampo el envase contiene 175 gramos. Eso sí, el más habitual es el de 165 gramos, que se comercializa en Mercadona, en Eroski, en Día y en otras cadenas más pequeñas, como Supermercados Más o el Jamón. En cualquier caso, todos estos formatos contienen menos de los 200 gramos que traían hace poco más de un año. Y ojo que el más barato no es precisamente el que tiene menos gramos. Por ejemplo, el precio en Alcampo supone 10 céntimos menos que en Día, pero el tubo de Alcampo tiene 10 gramos más que el de Día. Y otra cosa, para aquellos que todavía creen esa historia de que las grandes cadenas de distribución tienen unos márgenes de beneficio ajustadísimos en todos los productos que venden. En Mercadona, Eroski, Día, Hipercore y Supermercados Más, el precio por kilo de estas Pringles es el mismo, 14,49 euros. En Carrefour son todavía más caras, a 15,41 euros el kilo. ¿Significa eso que la mayoría de grandes cadenas aplican el precio más bajo posible con un pequeño margen mientras que Carrefour lo infla? Pues resulta que en el jamón, que no es una multinacional sino una cadena de supermercados andaluza, las Pringles son mucho menos caras. Se venden a 12,67 euros el kilo. 12,67 euros el kilo frente a los 14,49 euros de la mayoría de grandes cadenas. Y casi 3 euros por debajo del precio de Carrefour. Así que si compras estas patatas, bueno, si compras este aperitivo de patatas deshidratadas con cosas y quieres saber dónde es más o menos caro, no compras el precio del envase, compras el precio por kilo, que además es un dato que los supermercados están obligados a indicar en todos sus productos.